El Chuntaragonesista considera que hay varios edificios municipales abandonados en la ciudad. Como ejemplo han puesto esta antigua harinera de San José. Aquí dicen que con un poco de inversión se obtendrían grandes beneficios sociales. ¿Qué premisa tiene de partida el Chuntaragonesista en todos estos equipamientos? Que no pierda la propiedad del Ayuntamiento de Zaragoza. Poner en valor económico el patrimonio de la ciudad de Zaragoza no significa venderlo. Significa ponerlo a disposición evidentemente de la actividad económica y que genere recursos para la ciudad. Mala gestión, abandono y descoordinación es lo que sucede a juicio de Chuntaragonesista con la mayoría de los bienes inmuebles del Ayuntamiento de Zaragoza. Su propuesta es dotarle de otros usos sociales y económicos para generar beneficios en la ciudad. Nosotros vamos a hacer política de lo micro, de lo pequeño, de lo pequeño. Vamos a poner en valor el patrimonio de la ciudad, las pequeñas cosas.